Francisco, con la decisión del tribunal, ¿se puede decir si el expresidente Álvaro Uribe es inocente o culpable, sí o no? No, de ninguna manera. Simplemente está diciendo que la cuestión la debe resolver un juez. Pero es más, tendríamos que decir que se sigue presumiendo inocente y que sea un juez autónomo, aplicando las leyes que nos rigen a todos los colombianos y con unas pruebas quien resuelva. Pero mira, Jairo, qué cosas que tenemos todavía por mejorar. Todos los colombianos nos vamos a sentar esta tarde, no sé si dos, tres, cuatro horas, a que nos lean un papel. Ahí hay que avanzar. Esto podría enviarse por un correo electrónico. La gente lo da por leído porque, como lo dice Marlon, simplemente se lee el papel, se paran y se van. Ahí no hay ningún tipo de debate. Qué bueno es que avancemos y que quitemos tanto formalismo y simplemente lo enviemos. Pero sí estoy de acuerdo con Marlon en una cosa que es importante dejarla muy clara. El magistrado Carlos Andrés Guzmán es uno de los mejores, no magistrados, profesores de derecho penal con una amplia experiencia. Porque aquí tendemos a, como no estamos de acuerdo con la decisión, entonces vamos a cuestionar al magistrado. No, no, señor. Es uno de los mejores magistrados, profesor, autor, alguien que es una prenda de garantía, Jairo. Y en forma alguna, te contesto, no de forma alguna lo acusaron ni lo declararon culpable. Y simplemente los argumentos que planteó la fiscalía no los convencieron. Que resuelva la fiscalía, ¿qué va a hacer? Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Muy bien. ¿Qué dice usted, Marlon? Efectivamente es así. Yo soy el primero convencido de las excelsas calidades profesionales del doctor Guzmán. Considero que este es un escenario jurídico donde la judicatura, en este caso en segunda instancia, requería mucho más soporte para avalar una petición de preclusión que le hacía la fiscalía, coayudada por el Ministerio Público y por la Defensa. Eso también es importante resaltarlo. El Ministerio Público, aquí, en los dos escenarios de preclusión que hemos tenido en este caso, ha compartido la posición de la fiscalía. Pero la judicatura, que al final es quien toma la decisión, ese es nuestro diseño constitucional, en la rama judicial no se dejó a la libre posibilidad de que la fiscalía pueda archivar una actuación que haga con efectos de cosa juzgada. Eso también es importante. Si se hubiera admitido la preclusión, eso hace tránsito a cosa juzgada, igual que una sentencia. En cambio, la fiscalía hubiera podido optar por un camino que era el del archivo, pero aquí no estaban dadas esas condiciones y no podría retroceder. Yo no veo posible que la fiscalía, que el proceso se devuelve realmente a etapa de indagación. Si se confirma la negativa de preclusión, estamos en un escenario de investigación, no de indagación, sino de investigación. La fiscalía podría pensar en archivar, no lo va a hacer. No va a ser posible, luego de dos debates ante jueces de conocimiento, que digas que yo podría archivar por una causal objetiva, que al final aquí no hay esa causal objetiva, que es también la discusión. Esto se debería debatir en un vicio oral. Seguramente vamos a encontrar un juez de descongestión únicamente para este caso. Ahí ya tenemos algunos precedentes. En Colmenares se hizo, en Interbolsa se hizo. Es posible que se designe un juez justamente para que antes de que llegue la posibilidad de prescripción de la acción penal, termine este caso y que se prioricen. Pero vamos a ver qué ocurre con eso. ¡Gracias!